Hola hijos de puta de Youtube. En este vídeo les enseñaré, algunos chistes. Pero esta vez me toca a mí. No, esta vez seguiré yo. Mierda, siempre haces todo tú solo. Ja 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 ja. Te pareces al llorón, que sale en Facebook. Seguimos. Número 1. Un día Pepito le dice a su papá. Papá, me dicen en la escuela que investigue, ¿qué significan estas palabras? Gobierno, pueblo, ley, y justicia. El papá se pone a pensar y le dice, Mira Pepito, el gobierno soy yo, la sirvienta es el pueblo, la ley es tu mamá, y la justicia eres tú. Pepito se va muy contento a jugar. A medianoche se levanta Pepito a orinar. Cuando ve a su papá en su cuarto con la sirvienta, haciendo sus cochinadas. Pepito corrió a avisarle a su mamá, pero ella estaba bien dormida en otro cuarto. Él ya no sabía qué hacer. Cuando empieza a razonar y dice, Ahora lo entiendo. El gobierno sobre el pueblo, la ley durmiendo, y la justicia no sabe qué hacer. Mierda. Me dijo un pajarito, que la sirvienta era Carmen. Pero qué carajo. Ese maldito pajarito me traicionó. Le pagué mucho dinero, y se aprovechó de mí. Ja 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 ja. Eso te pasa por ser una sirvienta, roba esposos. Número 2. Están en el colegio, Pepito y sus amigos. Todos en la misma aula. Y llega el profesor de arte diciendo. A ver, alguien que me diga, ¿cómo se hace el verde? Muy fácil. Responde Susana. Mezclando el azul y el amarillo. Muy bien. Responde el profesor. Le pregunta Jaimito. A ver Jaimito, ¿cómo se hace el púrpura? Fácil profesor, mezclando el rojo y el azul. Bien. Responde el profesor. Bueno, la campana suena en unos minutos, así que veamos Pepito. Dime, ¿cómo se hace el café? Muy fácil profesor, con leche y azúcar al gusto. Número 3. Pepito y Jesús están caminando por el monte. Y de repente a Jesús le dan ganas de hacer caca. Y Jesús le dice a Pepito. Pepito me estoy cagando. Pues bájate los pantalones, y caga ahí. Se baja los pantalones y empieza a cagar. Y le dice a Pepito. ¿Pero con qué me limpio? Ay, no sé. Ve al pueblo, y cómprame papel. Ok. Va caminando a mitad, y da la vuelta. Y le dice a Jesús. Jesús, ¿pero dónde es el pueblo? Ay no sé, pero dónde verás a mucha gente. Ok. Llega a la iglesia que está llena. Y el padre empieza la misa y dice. ¿Para qué vino Jesús al mundo, y dónde está Jesús? Y Pepito contesta. Cagando en el monte. Ja 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 ja. Pero qué chiste más bueno. Cuento número 4. Corto. La maestra le pregunta a Pepito. A ver. 10 animales que vivan en el polo norte. Y Pepito contesta. Un oso polar, y 9 pindinos. Mierda. Es la mejor respuesta del mundo. Tienes un 10 Pepito. Felicidades Pepito. Siempre esperamos algo bueno de ti. Eso fue todo. Hasta algún día, perros y gatos de Youtube. Con los terroristas. No, 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 no. ¿Qué?